... ... ... ... ... Bueno, gracias a Dios, bien, mi hija Ahí hemos estado todos más o menos renundaditos Dile a tu madre que yo le mando unos bubanguitos que tengo tan buenas Yo creo que vamos a intentarlo. Yo hablo con los peones y yo creo que para Inglaterra vamos a mandar como mínimo dos mil pibes. Vamos a ver. Después dice que no me he pagado dos perras chicas. Todo el dinero que tiene, morir. De lavar. Todo tiene lo que tiene escondido. Lavando todo el día. Nos está dejando lo poco que te damos. Para todo el día, para todo el día, para todo el día. Para todo el día, para todo el día, para todo el día. Bastante lo que se te paga. No es pago esto. Ocho hijos. Vamos señora que se me está rastrando en la sala. Ocho hijas que se me está rastrando en la sala. ¿Tienes por ahí? Si. ¿Ya te las doy? Si. Una bolquera. Oh, le voy a dar una partida. Ah mira, está bien. Están bien cocidas no? Si, están bien cocidas. Vale. Habrá que darle una manita de grasa caballo, ¿no? Para que... Pues vale. Pues bueno. Bueno. Pues gracias. Bueno Miguel. Bueno. Ya estaba temblándolo. Pedro. Oye, cuando quieras abran. Vale, gracias. Venga a ti. Sí. ¿Oíste Miguel? Sí, sí. Suelta porque si no... No, tenemos un tubito y ya está suelta. Ah. Vale. Venga a ti. Llegada. Llegada. Hábarca. Venga a ti. Venga una disolo. Venga la mitad, y hasta eso. Venga a ti. Ahí yo... Para Mysterio. Venga la mitad, En el parato, nos vamos a retratarla, en el parato. Para que se saque la foto. No, abre. Abrimos. Sí, para que se la saque. Para que el aparato la saque. Otro parato. Yo no sé, yo no voy a venir para la Villa Bajo, porque esto es tanto parato, parato. Dice, ¿me va a ser un retrato? Yo es que cada vez estoy peor. Yo creo que yo, de aquí a una hora ya, espabírate que el niño va a nacer aquí. Es que yo no sé, porque mi marido yo no sé qué hago ya con los calzones sirios. Eso es que se los cambia cada vez a la semana. Y yo no los saco color, le echo gallinazos, le echo de todo, añilos, como al sol. A ver, lávalos ahí, lávalos ahí, a ver. Hoy sol, si venga que lo hace. Si yo canto, me parece, si yo canto, más de una. Mira, tú no sabes que el chico del de la preñada no es del novio, que es del hermano, cefa. Muchacha, que me estás diciendo. Me lo acaban de decir, que es del hermano del novio. Sí, sí, estos señoritas. Sí, saben mucho. Y las señoritas también saben mucho. Sí, sí. Las señoritas saben mucho. Y después nos dan la ropa para que se la lavemos nosotras. Y después tienes la ropa aquí, la, para que la hagan. Acaba de decir llegar la niña, que no tarde en llevarle la ropa. Dice que no tarde en llevarle la ropa. Tiene más cara. ¿Dónde van? ¿Ya compraron? Sí, vamos al lavadero, porque fuimos a comprar a la farmacia y ya nos vamos a seguir lavando, porque ya lavamos el nuestro ahora dos señoras. Voy a abrir el que os quito ahora, a ver si sigo vendiendo, porque si no lo parece. Sí, ¿no? Pues bueno, a ver si vendemos algo. Para otro día. No. 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 Puedes ver. Por favor. No le acabo todo. 30 pesetas, 30 pesetas. ¿Quién iba a pagarme o se la anotó? Mañana cuando te ocurre, no se las traiga. 30 pesetas es 5 duros y una peseta. ¿Usted no se acuerda cómo era? ¿2 medio duros y 25 pesetas? No se olvide, no se olvide. Yo lo tengo por aquí. Es don de mío, es ese. Doña Candelaria. Uy, yo la iba a apuntar y no me acordaba el nombre. Yo la vuelvo a buscar aquí. Mira tú, ¿no se acuerda de un resto de hace dos meses? Sí, un resto de hace dos meses. Miren la libreta a ver si le queda algo por anotó. Entonces esa hoja se me cayó. ¿Sería un trozo de pescado salado que se llevó? ¡Ay! Si no me lo hacía, no me lo recuerda. Un trozo de pescado con de robo y la cabeza. Mira a ver si lo tengan a todos ahí. Pues vale, pues vale. No se olvide, si no manda la chica. Bueno, pues bueno, vamos a ver. El queso se va a tropear con tanta mosca. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Mira, sacamos con uno echando fría aquí. ¡Chacho! Tantas moscas todo el día, tantas moscas con esas sardinas y todo ahí. ¡Ay, mi madre! Pues nada, pues si quieren una pelita a chocho o un vasito de vino, no hay nada más que decirlo. ¿El oro? ¿El petróleo para los pinqués? No, que si no, no enciende. ¿Qué? ¿Usted le vende que es de mí? Si lo trancan las grandes comerciales ahora... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡La trompada! ¡Porque me llamo algo en la sienda! Esa fría va pegado. Yo vengo a comprar más de una vez, seguro. Más de una vez. Antes de que yo nos quiera. ¿Aquí había? Sí, esto es la venta de barba. Esta que está aquí. Aquí va a estar otro rollo. Así que... Trinta, ¿eh? Trinta, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Están una trampa de seta rara. Porque el 25 y el 26 de mayo querían salvo y domingo. Ah. Y es la de... No está... Esta vez. Pero que ella sí. Aquí esta que está aquí es la del 63. Es la que... original. Sí. Creo que sí que es importante. Sí. ¡Ah! No quiere. Sí, pero... No tiene que ser... Ah, ¿quiere comida? Ah, pues mira. ¿El bocayot de chorizo? Si quiere. ¿Porque hay chorizo ahí de una guerra? Sí, sí, chico guapo, ¿eh? Qué guapo, qué guapo, si no era guapo, ¿eh? Sí, está ahí, está ahí, ahora es guapo. El chico de la Casa Socorro es jovencito porque me pregunté por sandalios, no se acordaba de sandalios. Eso que es nuevo. Este vino. Ay, qué tiempo. Lo tenía, lo tuve por fuera de mi casa unos tantos años ahí. Sí, claro, si no. Esto, y al final lo quitaba esto. Unos tornillos que tenía con la arandelita, ¿no ves? Ah, sí, la arandelita dorada. Sí, la arandelita dorada. Pero se te ha levantado. La varilla al final. ¿Y quién se fue la que se casó? Esa casuela de María Cristina, la hija de Ponte. Ay, no sé, la verdad... ¡Pero muchachos, yo soy la madre! A la siguiente es la otra, ¿eh? Vamos a ver si tiene los zapatos de la otra. La visita es de cortesía. ¿Qué tal? ¿Vienes a buscar los zapatos también? Hombre, qué remedio. Tú sabes de qué zapatero son zapatos. O y ser dicho. Venga. Tú avisa. ¿Y cuántas bocas tiene hoy, padre? Todavía tengo otra. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.